Hola, respetuosamente te pregunto, ¿tú estás consciente de cuántos jóvenes consumen alcohol en tu municipio? Y ojo, no sólo los fines de semana. Muchos jóvenes buscan cualquier pretexto para alcoholizarse, aún estando en la escuela. ¿Sabías que jóvenes de secundaria y preparatoria están cada día más inmiscuidos en los problemas del alcohol con todo lo que implica? Las locuras que hacen los jóvenes cuando están alcoholizados. Olviendo de los accidentes, sino las cosas que realmente por la desinhibición que causa el alcohol hacen los jóvenes. Hablar de alcohol es muy duro, pero hablar de drogas, ¿tú sabes cuántos jóvenes de secundaria y preparatoria consumen drogas? Tiene la seguridad que más de uno. Y por ese uno tenemos que hacer algo para arrancarlo de las garras de la droga. Y ahí hay algo más alarmante y preocupante. ¿Sabías que cada día más jóvenes inmiscuyen en el mundo de la droga? No para consumirla, sino para venderla. ¿Sabías que los chavos están deprimidos, que no tienen un plan de vida? Y por eso es muy importante que tú y yo hoy hagamos algo por ellos. Y tú dirás, ¿y quién es este cuate? Yo soy Don Yos, el consejero de la Juventud. Un individuo, actor, escritor, conferencista, que desde hace 28 años de mi vida le he dedicado a transformar la mentalidad de los jóvenes. Tengo el privilegio desde hace 13 años de ser artista exclusivo de formación integral adolescente. Una asociación civil altruista que viaja por todo el país, sin importar la situación económica, geográfica, política, social, cultural. Una asociación civil que lo que busca es crear proyectos de alto impacto. Ojo, no son platiquitas, con todo respeto, pero hay muchas y de todos los niveles. Estos son encuentros reflexivos y transformadores, en donde el joven o el papá del joven va a encontrar algo que lo ponga a pensar y sobre todo transforme su vida. Yo sé cómo hablarles, sé qué decirles, sé cómo impactarlos, sé que tengo la experiencia y la capacidad de que no me ignoren. 28 años, no son en balde, han sido 28 años de carrera, más de 30 mil ocasiones pisando un escenario. Conozco millones de chavos y con todo respeto y la unidad sé perfectamente bien mi quehacer, mi misión y sé que si tú me dejas la puedo hacer en tu municipio. Porque gracias a la Asociación Civil Formación Integral Adolescente, estamos iniciando una campaña primordial. La campaña Construyamos Jóvenes Socialmente Responsables. Menos droga, menos alcohol, menos suicidios, menos problema. Que los chavos sean felices. Yo te garantizo que si me das la oportunidad, mínimo el 10% de los chavos que asistan a ese encuentro saldrán tocados, saldrán con otra mentalidad. ¿Por qué no decirlo? Si están metidos en alcohol de droga, los saco. Y si no están metidos, que Dios quiera que así sea, hago que se prevengan. Pero para esto necesito que tú me abras las puertas. La Asociación Civil consiguió que una serie de patrocinadores me deje llegar a cinco municipios por cada estado. Ojalá sea uno de esos cinco. A ti te corresponde definitivamente organizar, poner un mínimo donativo que es mínimo para los viáticos. Y créemelo, eso que estás invirtiendo es nada, nada, nada comparado al acto impacto que vas a hacer en tus jóvenes. Esta propuesta la tienes que estudiar. Yo te pido, por favor, que le des toda la intención, con toda tu fuerza, que la estudies, la analices. No como funcionario, como papá, como mamá, como esa persona sensible que sé que tú eres. Y que pienses en tu familia, en la gente que está a tu alrededor, en las personas que amas, en los que has conocido, que están inmiscuidos en este tipo de problemas. Por ellos, vale, vale que tú hagas un gran esfuerzo. Es un proyecto que puede ser autofinanciable. Querer es poder. Yo siempre digo, si la iniciativa privada, que es la que inyecta el recurso fuerte, pudo y cree nosotros, ¿por qué tú no? Date esa oportunidad, ese esfuerzo. Y te aseguro que el pequeño donativo que vas a invertir será nada comparado a los grandes logros que resulten. Este es un proyecto de vida o muerte, de transformación, y yo quiero estar en tu municipio. Un favor, analizar este proyecto, tienes que dar una respuesta. Sea sí o sea no. Si es sí, comunícate con nosotros. Si es no, un mail, por favor. Tú has tocado muchas puertas del gobierno federal, del gobierno estatal. ¿Y a poco no es feo de que se te escondan o que te traigan de vuelta y vuelta o que te den largas? Tú no seas así. Tú dame la oportunidad que el esfuerzo de la Asociación Civil Formación Integral Adolescente y de este servidor tienda frutos para tus jóvenes. Ojalá así sea. Gracias.